Hola y bienvenidos un día más al Comeo Channel, hoy viernes 29 de enero os voy a presentar las compras manga y cómics de esta semana que hay algunas novedades que no han llegado y que eran muy interesantes pero bueno, las que han llegado también hay alguna que otra cosía así que empezamos Comeo Channel Comenzamos con SC Comics con Injustice God Among Us la grapa número 33 y bueno, continuamos las batallas esta de los personajes de DC y pues eso vamos a ver, parece ser que aparece Wonder Woman otra vez y vamos a ver pues como continúa la saga esta porque se está alargando muchísimo y ya están con el año 3 así que a ver cuando acaba, ya tiene 33 grapas aquí parece ser que ya hay más cosas sobre los Yellow Lanterns y vamos a ver pues eso que va a pasar con Diana, con Wonder Woman y con Superman porque parece ser que está furiosa con estos Lanterns amarillos vamos con una novedad un tanto rara puesto que esto es de kiosco, esto es una especie de coleccionable que van a sacar cada semana y esto va a ser pues eso, lo que veis, la enciclopedia Marvel para saber las historias de los distintos personajes y creo que sería interesante, por lo menos para mí hacerla, que quiero pues saber la historia de Marvel los distintos personajes, sobre todo de Spiderman y de Iron Man y pues eso, esto parece ser que lo venden en kioscos la editorial, bueno la distribuidora es Altaya no es Panini y pues eso, lo he comprado y no sé cuántos números tendrá pero son un montón y vamos a sacar todo esto porque ni la abierta ni nada así que a ver, por atrás también te pone cositas los diferentes números porque son un montón de números y como van a sacarlo cada semana pues a saber cuánto vale bueno, el segundo número parece ser que va de Iron Man vale, valdrá 8.29 este vale 2.99 pero bueno, ya veremos a ver si va bien la cosa pero joder esto está pegadísimo menos mal que le han puesto el plástico este para forrar el tomo y me mola, me mola esta parte de atrás madre mía, esto sí que me ha sorprendido uff, no sé ni de qué va supongo que serán las historias más importantes de los personajes pues eso, documentación sobre distintos personajes y por ejemplo en este que es de Spiderman pues los seis siniestros por ejemplo o la gata negra y pues eso, los trajes, los enemigos ya no es cómic sino que es documentación sino que es artista sino que es pues todo texto y sobre las distintas cosas sobre el universo Marvel así que bueno, yo creo que estará muy bien este logo me encanta está muy bien eso, esto y pues supongo que me compraré el siguiente y ya veremos a ver si mejora o no o sea, me gustaría hacerlo lo que pasa es que lo veo un poco caro y además de tener muchos, muchos números no sé cuántos números va a tener pero ya veremos a ver si funciona y los demás papeles que venían en la otra cosa pues parece ser que es eso pues las promociones que dan con las siguientes entregas por ejemplo que dan figuras con el calendario te la dan con la entrega número 17 con la entrega 41 te dan una figura de Iron Man que pinta muy bien con la entrega 57 una figura de Spiderman no sé si se ve porque se ve muy reflejado y también con la entrega número 73 María 73 tomos de estos cada semana y joder pues eso te dan una camiseta y pues eso aquí te va indicando que te va a llegar que cosas interesantes puede haber en estas guías y pues bueno un poco de publicidad y no sé a ver si funciona o no tras esto nos vamos al manga y empezamos con Panini Manga con Assassinato in Classroom el tomo número 10 una portada un tanto colorida un tanto pues no homo y tal bueno sí arcoiris y pues eso vamos a continuar las historias de Koro Sensei de los alumnos y aquí parece ser que Koro Sensei es acusado de que es un ladrón de ropa interior pero parece ser que es una trampa tramada por alguien un personaje que ha aparecido antes y que pues volveremos a ver en este tomo y bueno pues a ver si continúa más la historia aquí ya no sé qué va a pasar puesto que no han sacado el anime y pues eso vamos a ver qué tal con los personajes volver a aparecer un personaje digamos que luchara contra Koro Sensei y veremos el avance de los alumnos en la clase porque ya hemos pasado la mitad del curso y pues eso los alumnos tienen que matar a Koro Sensei antes de que termine el curso y a ver si si lo logran a ver si hay algún avance en estos tomos y pues a ver cuando acaban no sé cuántos tomos tienen ella y terminamos las compras de esta semana que no el vídeo que aún queda mucha cosa del vídeo con el tomo número 19 de Nisekoi licenciado por Ibrea y aquí parece ser que veremos pues una continuación sobre la historia que tenía sobre un libro que tenía Haru la hermana de Onodera y que pues parece ser que Haru descubre algo sobre la pareja de Ichiyo y Onodera entonces los reúne en un centro comercial estos se pierden cuando se vuelven a reunir pues Ichiyo pierde el colgante así que veremos qué va a pasar espero que no sea tanto relleno como como otros tomos y que avance pues un poco en lo que es la historia original de los personajes de quién podría ser la la novia real la de la promesa en la que puede abrir la cerradura aquí hay una portada muy chula de los personajes de las animadoras y pues eso ya veremos a ver qué va a pasar en esto del centro comercial tras esto de las compras quiero hablaros de un par de cosillas sobre el canal y sobre los vídeos y estas cosas y la primera es que una empresa ha contactado conmigo y me ha enviado productos electrónicos como estos altavoces y luego más productos que os voy a enseñar ahora y que si si os gusta que que reseñara este tipo de cosas por ejemplo este altavoz así deforme este que tiene una forma muy rara y que uno tiene una forma de sillón y pues eso son productos que que si os gusta que hable de ellos pues haré vídeos no no pararé nada de de los vídeos del manga ni nada sino que añadir estos estos tipos de vídeos también por ejemplo este altavoz bluetooth y pues eso normalillo no sé no se ve muy de gran calidad pero de marca blanca creo que es y también unos drones de mandos que pues no sé estoy pensando en salir al parque o algo y probarlos y pues hacer vídeos y enseñaros a ver cómo funciona a ver si me trolean mucho y pues bueno también tengo una cosilla que eso seguramente si que os interesará más que son estos cargadores inalámbricos cargadores portátiles con un diseño pues ya veis que este se parece a Totoro este se parece a un panda este pues este tiene una carta muy mona y que pues eso si os gusta que lo reseñe de hecho estoy pensando como tengo tres pues estoy pensando en sortear alguna cuando haga la reseña y pues eso tengo más productos tengo pues también un cargador de baterías pero que se carga con panel solar y eso pues me han mandado todas estas cosas para reseñar y ponerlo en el canal y si os gusta pues haré este tipo de cosas ya os digo que no quitaré vídeos de los que hago siempre de manga del anime los vlogs sino que esto se ampliará a esta tecnología y oye si funciona pues me mandará más productos habrá cositas más chulas en estas y yo que sé estoy pensando en sortear algunas cosas de estas así que bueno en cuanto lleguemos a los 3000 se hará el sorteo y además habrá alguna otra cosa más guay en el canal que os voy a contar ahora segunda noticia y es una noticia muy buena y sobre todo para vosotros que queráis enviarme cosas como dibujos cartas algún merchandising alguna cosa que me queráis enviar y bueno pues parece ser que tengo una dirección disponible y que cuando lleguemos a los 3000 pues lo publicaré y ahí pues se abrirá todo el boom aparte de la estantería manga que os enseñaré el vídeo y todo eso y pues eso esperaré vuestras cartas vuestros mensajes y espero también a lo mejor por ejemplo el sorteo pues podré poner una dirección de remitente así que pues no sé qué os parece a vosotros supongo que os dará un poco igual porque bueno eso dependerá de vosotros si queréis enviarme alguna cosa o no y nos vamos al último tema que es que estos días ya veis que no hay mucha actividad en el canal pero que pronto y espero que tenga tiempo porque tengo muchas muchas cosas pensadas preparadas bueno preparadas no pero pensadas y en la cabeza y que quiero que que se cumplan y sobre todo hay un proyecto en marcha que creo que lo podréis ver el lunes sino la semana que viene o la siguiente he estado atentos a las redes sociales sobre todo a mi twitter y y ahí habrá cosas muy guays que seguramente os interesarán y que pues molará a mí pues me está gustando sobre todo porque tengo que poner mucho mucho esfuerzo en eso y yo creo que va a funcionar o sea no emplearía tanto esfuerzo de mí si no fuera porque que me gusta este proyecto y que espero que salga adelante así que bueno todo esto es lo que quería deciros no sé si se me se me olvida algo lo que sí es que también eso quiero retransmitir algunas veces hacer algunos directos por YouNow ya sabéis alguna esa página donde pues me pongo la cámara y vosotros comentáis esas cosas y yo que sé hacer algún directo vosotros enviáis vuestras dudas y preguntas y yo les respondo rápidamente así y así no tener que esperar el consultorio por ejemplo así que ¿qué opinas de estas cosas? hasta aquí el vídeo de hoy dejadme en los comentarios que os han parecido estas compras ha faltado lo de Milky Way por llegar porque correos pues parece ser que se ha atrasado otra vez pero es que es eso tengo muchas ganas de que porque ya se ha acabado Yurlal en April Green Blood y Bestiarios Bestiarios es que no sé si se ha acabado bien pero bueno y es que eso tengo ganas de que llegue lo de Milky Way supongo que llegará el lunes comentad qué os parece esto de las compras qué os parece esto de los objetos electrónicos sobre todo por por las recargas os gustará esto del sorteo supongo y también los proyectos nuevos y nada más hasta aquí el vídeo de hoy creo que no me dejo nada y eso si os ha gustado like compartir el vídeo para que le vea más gente y suscribiros a mi canal para estar atentos a los próximos vídeos recordad que mañana tenéis el consultorio de comeo cuando lleguemos a los 3.000 escritores pues tendréis un vídeo con todas las estanterías que ya de hecho estoy reorganizando todo porque no me cabe así que nada esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima chao y hasta la próxima